¡Hola a todos! Esta semana, aparte de los vídeos dedicados a Japón, que hago todas las semanas, vamos a incluir una nueva sección al canal que va a tratar sobre libros. No va a ser una sección regular, sino que vendré con pequeñas reviews sobre libros que haya leído, que me hayan gustado o que quiera dar un comentario negativo. La verdad es que soy bastante crítica cuando leo libros y muchas veces saco muchas partes negativas del libro. Y bueno, vamos a comenzar esta sección hablando de uno de los últimos libros que me he comprado, que es el de La Sombra de Sisi. De los que ya me conozcáis por el canal de YouTube, sabréis que La Historia de Sisi me gusta y siempre que sale una biografía o libro que tenga que ver con ella, pues siempre me la suelo comprar, aunque La Historia me la sé, para contrastar ciertos puntos de vista de un autor a otro. Bueno, La Sombra de Sisi, este libro, ha salido este abril, a principios de abril, creo, más o menos. Es de la editorial Estela Maris. Esta editorial se dedica a hacer libros de historia, libros religiosos... No es bastante conocido, pero la verdad es que los formatos que traen están bastante bien. La escritora es María Queral del Hierro, esta escritora suele escribir para la revista Historia y Vida, así que si os gusta la edición que suelen tener en la revista, el libro seguramente por el formato que tiene os va a gustar. Se podría decir que es una biografía, pero no es una biografía al uso, porque no tiene que ver solamente con Sisi, sino que aborda un poco los personajes, las personas que estuvieron en contacto con Sisi y que fueron una gran influencia para ella. El libro no es muy largo, como se puede ver, son doscientas y pico páginas, se lee de un tirón. Yo me lo he leído en menos de una semana. Es bastante fácil de leer, no es nada complicado, o sea, que no te atascas en un punto y dices qué coñazo de libro, no sé cómo seguir, esto lo dejo tirado ahí. No, es bastante ameno. Y ahora la inevitable pregunta que se suele hacer la gente, ¿tú recomendarías este libro para que leyera la gente? Yo le recomendaría para la gente que ya sabe algo sobre la vida de Sisi, porque si no, al leerla igual se hacen un poco de lío, ya que incluye biografías de muchos personajes que estuvieron en su vida y si no sabes algo sobre ella o sobre el mundo en el que ya vivías, el imperio austo-húngaro, la familia Beatles fans, es un poco lío al leerlo. También tengo que decir que me han faltado personajes que formaron parte de la vida de ella en este libro, como Maximiliano de Habsburgo, Luis Víctor de Habsburgo, Carlota de Bélgica, más de Baviera y Ludovica. Son personajes que los toca por encima, pero no mete hincapié en ellos y en su vida pues representaron, la verdad es que, un punto bastante importante. Otra cosa que no me ha gustado demasiado es que en el libro hay demasiados anexos. Los anexos son estas inscripciones que están en la parte de abajo de la página. En cada página hay un anexo. A veces es mejor que lo incluyan en el libro, o sea, cuando estén con la narración porque si no estás mirando el libro, mirando para abajo, mirando el libro, mirando para abajo y a veces pierdes el hilo. Aparte que hay anexos que la verdad es que no tienen ni pie ni cabeza porque te pone... te están contando algo y te pone un numerito para que busques el anexo y te dice, véalo en el capítulo tal. En capítulos que van más adelante, pero eso no hace falta porque realmente si te estás leyendo el libro, una cosa la enlazas con la otra y no es nada difícil. Una cosa a favor del libro es que incluyen muchos personajes que en otras biografías de Sisi pues las pasan prácticamente por encima. no se meten en esos personajes como puede ser Estefanía de Bélgica que es la mujer del hijo de Sisi y la hija que estos dos tuvieron en común que es Ersi. Estos dos personajes en otras biografías de Sisi los tocan por encima te dicen los nombres pero no meten hincapié ahí en su historia. Este libro sí te cuenta la biografía de ambas y está bastante interesante porque entiendes mucho más lo que pasó en la época de Mejerling y el suicidio, asesinato que todavía es una cosa que no se sabe de Rodolfo. Otra cosa que me gusta del libro es el formato que a mí me gustan los formatos de libros así grandes. El de bolsillo a mí no me gusta lo que pasa es que al ser una edición así grande el libro sale un poco más caro. Lo bueno es que no nos pueden timar en las librerías ya que el libro cuesta 21 euros y te viene impreso así que no hay ningún problema. Me imagino que como el libro ha salido en abril pues dentro de unos meses saquen la versión de bolsillo y sea un poco más rentable para todos aquellos que os guste la versión de bolsillo. Así que conclusiones del libro. Como ya he dicho anteriormente si sabéis sobre la vida de Sissi el libro está muy bien os vais a enterar de todo. Los que no sabéis nada sobre la vida de Sissi y queréis leer algo sobre Sissi no es la mejor biografía para empezar. Yo empezaría con la de Ángeles Caso que es bastante amena y está bastante bien. ¿Dónde podéis obtener el libro? El libro lo podéis obtener por internet en Casa del Libro os voy a dejar el enlace abajo para los que queráis comprar el libro y si no en las librerías de vuestra ciudad seguramente le tengan y si no le tengan pues os le podrán pedir. Bueno y hasta aquí el review de este libro espero que os haya gustado os haya sacado de dudas si os lo queríais comprar si no sabíais la existencia de este libro y nos vemos en el próximo vídeo. Bye bye